David estaba tocando el alma cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el alma y no se murió, que te haría a Saúl Te quisieron matar con una lanza y no se murió, que te haría a Saúl Te quisieron matar con una lanza y aunque Dios no se me va a sentir No se murió, que te haría a Saúl y no se murió, que te haría a Saúl Te quisieron matar con una lanza y aunque Dios no se murió, que te haría a Saúl Te quisieron matar con una lanza y aunque Dios no se me va a sentir Y aunque Dios no se murió, que te haría a Saúl y no se murió, que te haría a Saúl Y aunque Dios no se murió, que te haría a Saúl y no se murió, que te haría a Saúl Y aunque Dios no se murió, que te haría a Saúl y no se murió, que te haría a Saúl Y suena la lanza y suena la lanza y suena la lanza y no se murió, que te haría a Saúl ¡Suscríbete! 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 de la alabanza por eso cuando antes de tú venir a la casa de Dios y aún tú estando en la casa de Dios hay oposición para que tú no adores a Dios si es el mejor que conoce lo que produce la alabanza se llama Satanás provoca Dios con tus demandas ahora ahora es que tú tienes que hacerle la guerra a Satanás ¿sabes por qué? porque con todo lo que hizo para que tú no llegaras a la casa de Dios tú llegaste, ¿sabes qué? provócalo con tu alabanza para que se vayas fuera para que se vayas fuera ¿qué está pasando? el enemigo se ha levantado con grande ira contra los siervos y siervas del Señor en ese tiempo para callarle la boca pero hay que entender aleluya que mientras nosotros tengamos vida y esperanza y mientras no haces rapto todavía tenemos esperanza de salvación para nosotros para nuestra familia yo necesito el viernes que el Señor te está diciendo que tú a la vez a Dios no importando lo que pase en tu casa no importando por la crisis o por el día negro que tú estás pasando hoy en tu casa aún te dejes solo aún te dejes solo aún te decepcionen y tú te destruidas el Señor te levanta el Señor quiere mostrarte algo en medio de tu prueba el Señor quiere probar el oro que hay en ti el Señor quiere sacar ese guerrero que hay en tu vida que tú comiences a batallar que tú comiences a luchar aún en medio de tu crisis porque mientras más pase el tiempo mientras más fuerte se haga esto es porque la venida de Dios está cerca ¡Que vea! ¡Que vea! ¡Que vea! ¡Alaba, alaba, alaba, alaba! ¡Alaba, alaba, 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 al ¡Ay, cómo arde! ¡Ay, cómo sema! ¡El pueblo ya me guió! ¡Dentro de mis rena! ¡Ay, cómo arde! ¡Ay, cómo sema! ¡El pueblo ya me guió! ¡Adórate, adórate, 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 adórate! ¡Es una alma poderosa que tiene que ir a los vuestros enemigos! ¡Oye, porque el pueblo quiere callarte! ¡Adórate, adórate, adórate! ¡Adórate, adórate! ¡Aleluya! ¡Ele adoraba en el monte de Carmelo! ¡Para que el fuego bajara cerca el cielo! ¡Ele adoraba en el monte de Carmelo! ¡Para que el fuego! ¡Cántalo! ¡Y cuando el oro, el fuego bajó! ¡Y todo el oro tanto allí se consumió! ¡Y cuando el oro, el fuego bajó! ¡Y todo el holocausto allí se consumió! pero que baja el fuego, te sienta la llama, te sienta la llama de tu poder, pero que baja el fuego, aleluya, pero que baja el fuego, Pero que baje el fuego, que se encienda la llama, que se encienda la llama con su poder. Pero que baje el fuego, que se encienda la llama, que se encienda la llama con su poder. Pero que baje el fuego, que baje el fuego, que baje el fuego con su poder. ¡Astronombre! ¡Se acabó la música! ¡Se acabó la música! ¡Se acabó la música! ¡Orientas y astronombre! ¡Astronombre! ¡Astronombre!